Pido al equipo que nos grave que tengamos claridad jurídica en cuanto al fin de este año, en cuanto a lo que ha ocurrido en materia judicial, porque se espera ese plan C con mucha fuerza. Se espera que de alguna u otra forma se consiga una mayoría absoluta en nuestra Cámara de Diputados, en nuestro Congreso de la Unión de lo General, Cámara de Diputados, Senadores, para de alguna u otra forma establecer esa reforma judicial tan anhelada y evitar ya la corrupción a la que nos enfrentamos y, por supuesto, destrucción. Esa es la palabra que provoca esta corrupción y por eso, bueno, me da mucho gusto saludar al doctor Isaac de Paz hoy a unos días de que termine el año para hablar de esto y de muchas otras cosas. Pero te saludo, doctor. ¿Cómo estás? Te abrazo. Qué bueno que podemos tener tu comentario jurídico hoy como especialista, como constitucionalista, como jurista. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Toñito? Estimado público de Ciencensura, un saludote para todo el mundo, para Ceci, para Vicente y todo el equipo y, sobre todo, pues, especialmente para el público en este cierre de año. Muy bien, muchas gracias, mi Toño. Aquí estamos. Y te ves muy bien. Estás en un exterior muy padre por ahí. Estás ahí en Baja California. ¿Dónde andas? Pues, ando en Valle de Bravo. Ah, qué bonito. Qué agradable. Sí, muchas gracias. No, pues, ahí hay cuidado con los Salinas Pliego, ¿no? Sí, con los Azcárraga, con Roberto Hernández, con... Con los Dorens. Hasta Pedro Aces ya es... Ojo, hay una nueva élite modernista que anda por ahí escondiendo también ya sus bienes y su patrimonio en todo México. Pero, bueno, hablaremos de eso después. Exactamente. ¿Qué te parece que efectivamente, pues, hablamos de esta circunstancia muy llamativa, de cómo va, en qué quedó, qué fue lo acontecido en el ámbito del Poder Judicial en este 2023? Mira, Toño, podemos hacer un recuento un poco lamentable de los grandes casos de corrupción que están empantanados por distintas razones, no solo por la tardanza del sistema de justicia que tenemos en México en materia de procesos penales federales, sino porque en esos grandes casos, por ejemplo, el caso de Lozoya, el caso de Rosario Robles, que está dando mucho de qué hablar últimamente de nuevo, esto lo tenemos que ligar con la propuesta de reforma hacia el 2024, hacia el Plan C, porque creo que estos grandes casos ameritan un tratamiento diferente y la FGR también está teniendo muchísima lentitud en el procesamiento de estos casos y eso demuestra que hay una necesidad de reformar no solo al Poder Judicial, sino el sistema de investigación de grandes casos de macrocorrupción y con eso me refiero al Código Nacional de Procedimientos Penales, a las normas administrativas para prevenir la corrupción, que son, la verdad es que son una tomada de pelo, el sistema anticorrupción que se creó en el 2015 en la Constitución, no ha servido absolutamente para nada, se crearon incluso tribunales especializados o salas especializadas anticorrupción. ¿Cuántos casos conoce la gente, cuántos casos se han documentado públicamente de resultados favorables de esos tribunales? Porque se hizo un gasto enorme de dinero, se hizo un gasto mediático, un gasto en papel, se crearon leyes, se crearon estructuras administrativas burocráticas y no pasó nada, absolutamente nada. O sea, los poquitos casos que se han llevado a juicio son no específicamente por las leyes de corrupción, sino por los delitos que se cometieron en años pasados y que la FGR pudo de alguna manera o está intentando convertir esos hechos en acusaciones formales para que se conviertan en sentencias. Pero está siendo muy difícil, Toño, entonces el balance tiene que ser integral. Yo diría que tuvimos un poder judicial no solo lento, sino un poder judicial ensimismado en todo el 2023, un poder judicial en general alejado de la sociedad, un poder judicial que si bien es cierto tiene bastantes y buenos funcionarios técnicos, conocedores, conocedoras del derecho, a veces eso los aleja realmente de la justicia. Porque una cosa es el derecho aplicado y otra muy distinta, por desgracia, es la justicia y sobre todo la justicia social. Entonces tuvimos un poder judicial este 2023 sumamente disperso, errático y al final un poder judicial con este cierre de que no quieren deshacerse de sus fideicomisos, un poder judicial sumamente orgulloso, muy insensible a las causas sociales, muy insensible a las causas sociales. Eso sería el resumen del 2023, así para no hacer tanto alarde sobre cuál fue la función del poder judicial en este sistema político democrático que estamos viviendo actualmente. pues fue una función meramente técnica, no está siendo protagonista del poder judicial, sí en los medios, sí para oponerse, porque esa es otra cuestión, únicamente está siendo protagonista para oponerse al presidente de la república, simplemente porque le agarraron tirria, porque les cae mal, porque lo odian, mucha gente lo odia al interior del poder judicial y ni siquiera tienen un fundamento en su desprecio al poder ejecutivo. Entonces creo que necesitamos recapitular sobre qué vamos a hacer con el poder judicial federal, pero también, como siempre lo digo, Toño, con los poderes judiciales locales, que nadie los toca, que nadie los critica, que son un coto de poder bastante amplio, son un coto de poder de los grupos políticos del PRIAN que han dominado la judicatura, los órganos autónomos a nivel estatal y el poder ejecutivo y el poder legislativo de los estados en los últimos 30 años. Entonces tenemos que hacer un balance integral. Yo espero que con la incorporación del ministro Saldívar al equipo de la doctora Sheinbaum, pues se pueda hacer ese balance para dar una pauta, una reforma profunda, no una reforma nada más del poder judicial federal, sino una reforma de todos los poderes judiciales de los estados, de las fiscalías de los estados, porque el caso de Guanajuato, por ejemplo, es uno de tantos casos, donde los fiscales han durado ahí años. El Estado de México fue uno de esos casos. Entonces necesitamos hablar de manera prolongada del sistema judicial, del sistema policial y del sistema de investigación en las fiscalías. Entonces tiene que ser una reforma a tres bandas, o sea, judicial, policial, ministerial y de los poderes judiciales locales. Solo así se podría avanzar en todo eso que critican los derechosos, los fachos, que México está atrasado en seguridad, que México está en los últimos índices de cumplimiento del Estado de Derecho, que México no está cumpliendo con seguridad, con proporcionar un acceso efectivo a la justicia. Pues es que el daño fue sumamente profundo, o sea, todas las estructuras están resquebrajadas desde abajo, o sea, están corrompidas. Entonces creo que tenemos que reescribir la historia del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. ¿Se va a lograr eso? Bueno, creo que hay mucho ánimo en el equipo de la doctora Claudia, hay muchas personas conocedoras y creo que sí se puede lograr. Entonces, y se tiene que hacer pues a la brevedad, ¿verdad? Porque se pretende que este plan se comience a discutir en el siguiente periodo legislativo y pues con la nueva legislatura que entraría en septiembre de 2024 y estamos a escasos nueve meses, Toño. Entonces creo que ese sería un primer balance. Así es, tiempo ya no hay, tiempo ya no hay y qué bueno que podamos hacer este planteamiento. Me llama mucho la atención esto que nos dices de la necesidad absoluta de reformar el sistema de investigación de grandes casos de corrupción. Creo que también ahí radica muchas de las problemáticas y por supuesto que se pueda atender algún tipo de reforma a nivel local. Bien lo mencionabas, ahí está el Estado de México, ahí está Guanajuato, en su momento Veracruz y sus fiscalías, ¿no? Hay tantos escollos ahí por soltear.